El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, para expresar la solidaridad de España con México frente a la nueva posición adoptada por el gobierno de Estados Unidos. Rajoy señaló que ambos países mantienen vínculos históricos y personales muy sólidos y reiteró el apoyo de su gobierno a México en esta coyuntura. Asimismo, el mandatario español hizo votos para que prevalezca un clima de diálogo constructivo y respetuoso entre México y Estados Unidos, dio a conocer la Cancillería mexicana. Señaló que el presidente Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad al gobierno y pueblo español y subrayó la importancia que tiene para México su relación con España, la cual se caracteriza por su profundidad, diversidad y amplitud, lo que se proyecta en los ámbitos bilateral, iberoamericano, biregional y multilateral. Ambos mandatarios coincidieron en que 2017 ofrece una excelente oportunidad para retomar el dinamismo que ha caracterizado la relación bilateral durante los últimos años, en el marco del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, Notimex.